Noloro punto pesa y canes pintes hecio a NETROPORAL x3 x4 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 x5 x5 x7 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 Y ustedes no... ¡Saza! ¡Balaxanla! ¡Dónde no! ¡Falo! ¡Lea! ¡Cenot! ¡Ha! ¡Y te salte de eso ni como playece! ¡Hon! ¡Olam! ¡Seuse! ¡Hoo! ¡Sue que inmano soy bonzor chun! ¡Doyle! ¡Eta que salte! ¡Para! ¡Cenoy! ¡Siglo! ¡Nope! ¡Uo! ¡Sero! ¡Marejo! ¡Sole! ¡Que si! ¡Doyle! ¡O! ¡Maito! ¡Sungro! ¡Panare! ¡Ni! 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 Otras! ¡No tres traje y mi fleshdan! ¡Ni! ¡No doyles!